Abrimos la convocatoria para los programas de fortalecimiento empresarial y de todo el ecosistema de emprendimiento del departamento, que son Capital, Semilla y Antójate de Antioquia. Estamos buscando a esos emprendedores de todo el departamento que requieran capital para sus negocios, para las unidades productivas. Una de las grandes satisfacciones que yo he tenido en estos 20 años es que uno, tanto como gobernador nuevamente o como ciudadano cuando viaja al territorio, se encuentra con las huellas profundas de Antójate de Antioquia. Es impresionantemente satisfactorio uno encontrarse con algún empresario que fue premiado hace 15 años en las primeras versiones 2005-2006 y que expresa que continúa y que ha consolidado su emprendimiento y que Antójate de Antioquia fue importante. Se siente súper orgulloso aquí entre nos de Antójate de Antioquia porque cada vez que va a un municipio la gente sale diciéndole ay mire yo tengo aquí el sellito de Antójate de Antioquia y entonces él es como, ay Antójate de Antioquia es lo máximo. Y esto se nota en la decimotercera versión que tendrá abiertas las inscripciones hasta el 31 de octubre, en la que podrán participar emprendedores de todos los municipios de Antioquia, exceptuando a Medellín, con cada vez mejores incentivos y alcances. 5.200 millones de pesos que es un crecimiento exponencial de los presupuestos que para estos programas o similares se destinaban en las gobernaciones anteriores pero personalmente estoy dispuesto a aumentar aún la apuesta en el año 2023 pero eso tendrá que estar muy relacionado con el resultado de la convocatoria que sí nos muestre que hay ese entusiasmo. En esta ocasión se contará con 280 incentivos para Capital Semilla y 200 en Antójate de Antioquia. Tenemos 5 millones de pesos para esos pequeños emprendedores que los pueden destinar a insumos, a maquinaria, a dotación, a sellos o a certificados de calidad. Es importante mencionar que para Capital Semilla los emprendedores no requieren estar formalizados. Lo que queremos es fortalecer esa base del emprendimiento y vamos a destinar los recursos a 70 municipios que son municipios PEDET y SOMAC y que tienen los indicadores de calidad de vida más rezagados para que allí podamos fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Tenemos a Antójate de Antioquia, es el programa bandera del departamento. Está enfocado para empresarios que ya estén formalizados, como mínimo un año de formalización, que ya tengan un producto o servicio que esté en el mercado y además aquí estamos entregando toda la formación y acompañamiento con la Universidad de Antioquia que es nuestro aliado y es quien opera el programa y entregamos además un incentivo de hasta 10 millones de pesos. Todo es virtual, no requieren intermediarios, no requieren realizar ningún pago, es absolutamente gratuita la inscripción. Para Capital Semilla no existen categorías, mientras que para Antójate de Antioquia se contará con seis Paz y Derechos Humanos, Mujer Empresaria, Innovación y Nuevas Economías, Economías Creativas y Culturales, Crecimiento Verde y Economía Circular y Turismo. Las inscripciones pueden hacerse en www.antojatedeantioquia.com.co La inteligencia está muy bien distribuida en el departamento de Antioquia. Lo que necesitamos es generar mayores oportunidades. Son más de 60 mil empleos los que han sido reconocidos, premiados, impulsados en estas 13 versiones. Eso es un impacto trascendental. Uno de los herramientas fundamentales para construir, uno de los propósitos fundamentales siempre de nuestros gobiernos, que es la equidad. Siempre hemos dicho, equidad se escribe con E de educación y E de empleo.